Yo soy Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur y con mucho gusto anunciando la llegada de esta que es la más grande red de ciudades por la sustentabilidad en el mundo aquí en Colombia. Y esta llegada se da en el marco de una alianza muy importante con el Vale de Aburrá, la área metropolitana de Medellín, que será nuestra coordinación nacional en este país. Y fundamentalmente la presencia de ICLEI aquí permitirá que las ciudades colombianas tomen mayor protagonismo en las agendas globales de sustentabilidad, es decir, los objetivos de desarrollo sustentable, el Acuerdo de París, la nueva agenda urbana de ONU Habitat. Y eso acontecerá por tres proyectos. El primer de ellos, áreas proteínas locales, que enfocará en la naturaleza urbana. El segundo, Urban LEDs, que terá énfasis en agendas de desarrollo urbano de baja emisión, es decir, focar en movilidad urbana sustentable, cualidad de aire, eficiencia energética, gestión de basuras y también uso del suelo. Y el tercer proyecto se llama Ecologistics y estará enfocado en logística urbana para promover también una mayor aproximación de los gobiernos locales con el sector privado en busca de una solución más eficiente que permita más salud y cualidad de vida para la población de las ciudades colombianas. ¡Gracias! ¡Gracias!